Bueno, antes de iniciar el vídeo, querría hacer una pequeña aclaración. Seguramente hay muchísimos canales de YouTube que conocéis, grandes canales como Todos Eléctricos, Saúl López, Eduardo Arcos, Alejandro Pérez, etc. Puede ser que puedan dar aquí una opinión, a lo mejor si el vídeo se hiciera un poquito viral, pero no lo creo. Porque los datos que voy a dar, naturalmente, son datos que podemos encontrar en páginas web, que nos enlistan todos los países y nos dicen cuánto consumen, cuánto producen, y, por ejemplo, España está en el puesto número 14, pero en esta lista también está la Unión Europea. Entonces quitamos la Unión Europea y quedamos de 13. El país 13 que más consume y que más produce, o sea, por cápita y por eso general. En este vídeo te voy a dar datos como lo que se ha producido, lo que se ha consumido. Pensar que entre consumido y producido están las líneas de alta tensión, las líneas de baja tensión, y estos cables tienen una pérdida de unos 20% más o menos desde que se produce hasta que llega a tu casa. Así que, en teoría, lo que hemos gastado, lo que se ha pagado en cuenta la gente, es lo máximo que hemos podido sacar de rendimiento en el año 2022. Lo digo antes de que pedís a ver el vídeo, porque seguramente, cuando lo acabéis de ver, os va a quedar más claro si es verdad que es posible. La transición al coche eléctrico 100% hoy, en el año 2022, e incluso para el 2050. Y además porque tenemos que limitarnos a las tecnologías que tenemos hoy, que son las mismas que había hace 20 años. Porque, como vais a poder ver, no es tan bonito el futuro como lo plantean estos canales de YouTube. Bueno, hola, ¿qué tal? Como en cada uno de mis vídeos, daros una calidad de bienvenida al canal de CastorTech. La verdad es que hay algunas cosillas que, bueno, que a veces la gente te pregunta y después te planteas, bueno, pues vamos a mirar si buscamos un poquito de información sobre ese tema. Y muchas veces sale en muchos canales de YouTube que no hay suficiente energía para cargar tantos coches eléctricos. Luego sale en otros canales, diciendo justamente lo contrario. Y, pues, como que te queda un poquito la espinita ahí de saber si verdaderamente estos datos son o tan favorables como dicen algunos, o verdaderamente, pues, no es posible el que todos los coches, por ejemplo, en 15 o 30 años, porque, claro, sean de esta categoría de, por así decirlo, eléctricos. Y la verdad es que, mirando un poco lo que es el consumo energético y cuánto se amplía por año más o menos, pues, la instalación, o sea, normalmente, pues, se va, hay más demanda, pues, se va progresando en la producción y hay más diferencia, tendría que haber una diferencia mínima entre lo que se produce y lo que se consume. Y la verdad es que lo que he hecho ha sido, pues, en primer lugar, buscar cuánto es el parque, qué tan grande es el parque de coches actualmente en España. 2022, los últimos números rondaban los 32 millones de vehículos en toda España. Sabiendo que en el último año el 3%, 800.000 coches que se pusieron nuevos en circulación, el 3% era eléctrico, pues, vamos a mirar como si todos los coches que hay actualmente en España fueran al 100% de gasolina o diésel, porque no merece la pena pensar en otra cosa. Y estoy hablando de vehículos que se dominan de uso privado, o sea, lo que serían coches. No estoy hablando de camionetas, ni de camiones, ni de autobuses, o sea, estamos hablando de coches, lo que se denomina un coche en todas sus categorías. Y claro, actualmente, tengo aquí una pequeña chuletilla que voy a mirar en el móvil, ¿vale?, porque no me puedo acordar de todo, como es normal. Con este número de coches podemos decir que todos los adultos tienen un coche, ¿no? Resulta que en España tenemos un consumo de 200, un momentito, por favor, de 200 terrabatios que se han consumido el año pasado. Y la producción total el año pasado fue de 276,3 terrabatios producidos. Bueno, me toca corregir, en España se consumieron 240 terrabatios eléctricos y el consumo medio por persona fue de 5.490 kilovatios por persona, repartiéndolo en los millones que somos. Actualmente, como he dicho, tenemos 32 millones de coches. Bien, el consumo energético, digamos que en 15 años, o digamos el año que viene, tendremos todos los coches cambiados. Una teoría que es poco probable, por no decir imposible, pero imaginemos este número. Todos los coches, de repente, eléctricos, son de gasolina. Eléctricos. Y pensamos que la media de estos coches es de 15.000 kilómetros anuales. Para no alejarse mucho de la actual. Actualmente, la media está entre 10.000 y 20.000 kilómetros. Luego hay gente que hace 50, hay gente que hace 40, hay gente que hace 8.000. Pero bueno, no vamos a comprometer que por coche se saca una media de 15.000 kilómetros. Esto sería un gasto de 131 terrabatios en todo el año. Y esto, sacado del consumo que hemos tenido con nuestro Tesla Model 3 en estos últimos 39.000 kilómetros, sacado una media de 15.000 kilómetros al año por cada coche, hemos sacado que más o menos cada uno de los coches carga 4.400, 4.300 kilómetros al año. Pensad que esto es el 90% de lo que consumen las personas al día de hoy. Se incrementaría en un 90% el consumo por persona. Y si hacéis números, vais a ver que no está tan claro que esto sea factible. Menos mal que hay menos coches que personas. Entonces aquí ya podríamos reducir lo que sería la media. Y no saldría a 4.000 por persona, sino que a 1.500 o 2.000 por persona. Pero lo vamos a ver más adelante en el vídeo. Vale, vale, pero si todos los coches son eléctricos, pues podemos quitarnos los 11.800 gasolineros que hay en España y cada una de ellas gasta 0,2 gigavatios de potencia al año. Y nos ahorraríamos 2,4 terrabatios. Bien, si cogemos los 250 terrabatios que consumió el año pasado España, lo vamos a hacer más difícil. Si cogemos los 279,76,3 que produjo España el año pasado, que es el máximo que pudo producir, pues resulta que con los coches eléctricos, si cogemos el consumo del año 2022, pues tendríamos 378,8 terrabatios que teníamos que producir, lo cual es 102,48 terrabatios que no tenemos de potencia, que no hemos podido generar. Por lo tanto, viendo esta tabla, al día de mañana, en un margen de 5, 10 e incluso 15 años, no veo posible este número, ni siquiera en 30 años. ¿Por qué? Muy sencillo. El año que más producción tuvo España de energía, llegamos a los 300 terrabatios. Y, vaga la redundancia, el pensamiento que voy a hacer ahora, o lo que os voy a decir ahora, es un poquito grave, porque resulta que nos tenemos que ir al año 2008. El año 2008 fue el año que España más energía consumió. ¿Por qué? Porque aún teníamos industrias, aún había un nivel bastante alto en lo que sería en toda la población, no había habido, pues, unas agendas que había que respetar, sino que se tomaba un poquito más menos en serio, se tomaba más en serio al pueblo. Y en esa época, pues, fue una época en la que al pueblo español, dentro de los otros tiempos que le fue muy bien, ahí estaba también muy cómodo el español medio. Y ese año, se producieron 300 terrabatios de potencia. Acabo de redondear 5, ¿vale? Pero da igual, porque eso sería posible, seguramente porque en aquella época aún teníamos un montón de centrales nucleares funcionando, no teníamos casi casi renovables en comparación con hoy. Y imaginaros, centrales nucleares que están a un rendimiento bastante bajo, pero que ya con la edad que tienen no pueden dar mucha más caña. Si miramos lo que serían los últimos años, porque claro, esto es importante también de decir, porque puedes decir, ah, pero es que tú has mirado hay años muy atrás, y seguramente el año pasado, por ejemplo, el 2021, el españolito medio, pues, tuvo más consumos, ¿no? Y, para no ser exagerado, deciros que, en el año 2021, en el año 2021, tuvimos 16 teravatios menos consumidos, no producidos, en el año 2020, 16, 8 menos, perdón, que en el año 2021, y en el año 2000, entre el año 2009 y el año 2015, fuimos reduciendo progresivamente el consumo de energía. y a partir del año 2017, empezamos otra vez a acumular gastos de energía. Es decir, y esto es un dato también muy interesante, porque sabéis que entre el año 2019 y 2021, tuvimos esa pandemia mundial, pero incluso con esto, subimos el consumo. O sea, qué ilógico, ¿no? Hemos tenido un bajón y un subidón, pero al día de hoy estamos por debajo de lo producido y de lo consumido en 2008. Por lo tanto, si miramos que estos son más o menos 14 años, lo que estamos viendo aquí, en los próximos 14 años lo más posible, lo más seguro es que la producción de energía baje y que suba de precio. ¿Por qué? Porque tenemos renovables. Las renovables no son fiables, no son algo que esté ahí al 100%. No ha habido inversión en centrales nucleares que, aunque no sean, bueno, pues la panacea, digamos que era una manera muy sencilla y bastante barata de hacer energía con los contras que tiene si hay un escape nuclear, si hay residuos tóxicos, etcétera, etcétera, pero que eso está todo muy protocolado y muy bien protegido y lo malo es que como en los últimos 14, 15, 20 años no se ha hecho mejoras en esta clase de energías y no se ha invertido dinero, digamos que nos hemos quedado estancados y al día de hoy podríamos tener centrales nucleares mucho más limpias, mucho más eficientes y que seguramente eso que nos hace falta, que son 100 terrabatios, que en teoría no es nada, sería un coser y cantar. Y luego hay otro problema más que también está ahí hace un par de añitos y es que en algunas ocasiones las energías renovables dan más producción de la que se puede utilizar y al no haber método o manera o no se invierte lo suficiente en que se pueda acumular esa energía aunque hubiera una pérdida de un X por ciento, es energía que se tira a la basura. Pero, como digo, las políticas se dicen y se contradicen. Lo que se va a hacer es que al final todas las soluciones a corto y medio plazo van a ser pues poco fiables. Y ahora una conclusión más es que no se pueden dar muchos permisos para poner puntos de carga por el simple hecho de que la energía que se produce no llega para todos esos coches que se querrían haber vendido en este año 2021, 2020, 2019. ¿Por qué? Porque no podemos producir más energía de la que producimos al año. Bueno, y aquí me acabo de trabar un poco porque lo he hecho todo muy rápido. Lo que quiero decir en este pequeño trozo es que muchos de los puntos de carga que se instalan o se quieren instalar no se pueden instalar porque la potencia instalada en esa zona no es lo suficientemente potente como para poder surtir esa energía en esos cargadores. Porque por mucho que nos vendan que las renovables son muy buenas, que nos dan mucha energía, que tenemos mucha potencia instalada, al final no llega para esas expectativas que se tienen y por eso es por lo que se desacelera el que las cosas como los cargadores eléctricos se implanten. ¿Por qué? Porque eso requiere de poder generar, de poder darte energía. Y naturalmente también se trata de planificar bien la zona y planificar bien cuáles son las potencias requeridas y tener suficientes transformadores, generadores, etcétera, etcétera, que puedan surtir y ofrecer esa energía en esa zona. Y hay muchos países en los que se montan cargadores y después se le pone países europeos que se dan de más importancia incluso que España. Países que vosotros pensaréis que están más avanzados que España. Pero de repente llegas a una listia de supercargadores y cuatro o cinco te tienen puesto un cartelito de que por falta de potencia los tienen cerrados. Y esto es una realidad que no solamente pasa en España sino que pasa en toda Europa. En el caso de por ejemplo Alemania porque hemos hablado de 30 millones de coches de una vez. En Alemania se intentan implementar entre los próximos ocho y doce años que haya seis millones de coches más eléctricos y menos de gasolina. Y aquí corrijo el dato si hay dos posibilidades ocho millones o dieciséis millones. Una es realista según los números que están sacando hasta ahora y la otra sería si fuera por ejemplo muy famoso el coche eléctrico y mucha gente quisiera pasarse al vehículo eléctrico por culpa de estas cosas que están haciendo las zonas medioambientales en las ciudades y tal que hubiera mucha gente que tuviese la capacidad de pasarse al coche eléctrico y en el peor de los casos dieciséis millones. Y en Alemania sería pues más o menos como un ocho por ciento más de energía que tendrían que tener pero tiene o alguna que otra central nuclear más que España. O sea que todas estas cosas que se están contando en España de que el coche de gasolina el partido de los metros de cinco no se va a poder comercializar es un poquito una mentira porque no se plantea el cambiar todos los coches de un día para el otro en quince años no da tiempo ¿por qué? porque no tenemos la solución energética y como no está ahí no se puede hacer nada y esto ahora vendrá mucha gente a discutirme de que no no tiene razón que hay suficientes instalaciones instaladas la máxima que hemos producido en el año 2020 2022 2021 es menos de lo que requeriría para un parque totalmente eléctrico así que que al día de hoy no es factible y no estoy hablando de la potencia de carga estoy hablando de los kilovatios necesarios para poder recorrer esos 15.000 kilómetros que en un coche de consumo medio 4.000 y 4.400 kilovatios y si multiplicáis esto por 32 millones de coches va a dar 131 terrabatios y 131 terrabatios es hoy la mitad de lo que se consume en todo el país todo el año o sea imposible al día de hoy e incluso en 15 y yo diría que incluso en 30 años porque no tenemos la solución energética al momento de grabar este vídeo nada más espero que os haya gustado el vídeo suscribiros al canal dar un like compartirlo si os ha gustado y nos vemos aquí en Carstotec V en un próximo vídeo